¿Español? 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 No Bueno chavales Buenos días Estamos en el desierto del Sahara Esto es lo bonito de la acampada libre En el sitio guapo Que te levanta Y te encuentras con este amanecer Esto es lo bonito Hola ¿no? Son las 9 de la mañana Estoy aquí Y de verdad os digo que no quiero ni moverme Estoy ajustísimo Ahora que dar un poco al sol Estoy bien Pero no tenemos que mover Así que nada Esto era un poco enseñaros Un poco Que por la noche parece todo muy Muy caótico Pero Cuando amanece Es mágico ¿no? Se va asomando de ahí De la colina esa O de la De la duna esa El sol Y es una maravilla Ahora mirare lo que Lo que hemos roto ayer A última hora Espero que arranque la moto Que no me haga Ninguna putada como el otro día Y seguimos en marcha Y seguimos en marcha Creo que vamos para Dacla Que esto bonito Y ya está Mañana iremos para Mauritania Pues bueno familia Buenos días Y esperemos Empezar a arrancar pronto Por la moto Supongo que me tomo un café o algo O ya me lo tomaré En algún lugar Bueno gente Un saludo No 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 Pero No 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 ¿Es barrio? Bueno chavales, ya hemos recogido el campamento, con el viento es complicadillo recoger la tienda de campaña, abuela. La maleta esta que esta rota siempre me cuesta mas, a la hora de acampar, imagínate cuando duermo en un hotel, imagínate aquel hilo, había vestuadores. Se me ha roto la maleta, es un plástico. La maleta. 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 vamos a ver si ahora va bien el audio yo creo que estaba salido nada más el pin el minijack esperemos que sea eso si no es un problema bueno chavales vamos a ir con todo tío son las 11 todo grabando yo creo que se escucha esto si no tendríamos un problema estoy teniendo problemas con el micrófono menos mal que era el minijack luego ahora voy a ir a un hotel ir a un hotel y ya hago todo más que nada tengo que ir a un hotel ostia como se me ha quedado esto los guantes a la mierda tío se me han llenado de tres cámaras grabando vamos aquí esto de la caída de ayer ayer tenía el micrófono no sé se había desconectado del minijack me había dado cuenta ya cuando estuve acampando estaba transportando todas las tarjetas de memoria no se me olvida nada de aquí una pica y dije hostia tío que mierda todo justamente no pasa nada pero ante todo el día cuando pasa esa es la regla no siempre tiene que pasar algo así pero bueno ya estoy yo lo siento mucho de todas formas habéis visto como se rompen las cosas tío con mucha facilidad yo creo que ahí vamos bueno ayer se ha doblado creo un poco se ha doblado un poco no esto a la caída no se habrá roto no se si se ha doblado demasiado para que me di cuenta esto es como medio raro no creo no si se ha doblado un poco se ha doblado que mierda tío que si se me rompe eso mal porque me gusta mucho vámonos ya ves tu ¿que hago yo? creo que por aquí es mas sencillito si la cuestión ayer es que me complica la vida en donde se va a poner la espalda me he caído por la puta cara y de hecho lo estaba diciendo lo que pasa es que no se escuchaba se había roto el audio estaba diciendo que me he tirado 5 horas de camino en línea recta sin parar eso castiga mucho luego a la destreza Uy me he metido en el peor por el peor sitio como se sienten los neumáticos voy así suavecito sin hacer gilipollas es que ayer me he metido del tirón y se nota que los neumáticos traccionan no traccionan pero de verdad como que no tipo tractor me he asustado frena con la de adelante lo hubiese colocado lo hubiese controlado en verdad pensaba que era camino por ahí tenía que haber pasado por aquí me da igual vamos a intentar levantarnos vamos estoy reventado 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 6 5 7 9 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 12 13 15 15 13 15 15 16 16 16 19 ahora pasan todos los coches de marruecos mira un camión es el franchute ese de la caramena me voy a ayudar los camiones no porque ellos siguen sus cursos por nada chavalería esto se ha acabado ahora y desde luego llegado a dacla ahí creo que tengo un hotel tengo arena hasta en la oreja intentamos intentaremos llegar a un hotel miraremos todo lo que tengo roto todo lo que tengo operativo intentaremos arreglarlo como sea bueno hola camayo ellos también van bueno chavales hemos comido un omelette con un cafecillo un poco de aceite de oliva un poco de aceite de oliva y al final me replantea de los de ir a dacla dacla está por ahí pero no puedo salir de tendría que volver por aquí otra vez entonces son más kilómetros y más dinero más gasolina y aparte de ahí es súper turístico y yo quiero llegar a mauritania así que nos vamos para los tres barbas se llama hotel barbas que está a una hora de la frontera de mauritania chavales mira a 200 kilómetros girada derecha ahí tenemos la información vamos a pegarle la blanca ahora vamos a llegar aquí que se vea ahí el contraste los picos de cáncer mira, 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 mira aquí arriba está aquí eh, chavalería hemos estado aquí, mira qué guapo se ve TFK Adventure Travel Freedom Knowledge ¿vale? un corazoncito, ¿no? ahí, este también, un corazoncito ahí para todos los seguidores de YouTube y de Instagram, chavales ¿vale? eso, si no lo quitas a alguien, nunca se quita nunca desaparece ahí, suscribirse, chavales, suscribirse para llegar a más lugares como esto, mira toda la peña que es que ha que ha llegado aquí ¿vale? nos vamos qué subidón, ¿no? eso, el trópico del cáncer tenía muchas ganas de de echarme la foto con eso, ¿no? porque el importante es el de Capricornio el trópico de Capricornio que ese está ahí abajo, creo que no sé, en Gabón creo que está en Gabón ese ya hay muchas, hay muy poquitas pegatinas en ese hay muy poquitas pegatinas jajaja vamos a intentar meterle nuestra pegatina chavales como mola, tío, me ha gustado mucho esto, tío es otro tipo de wow, wow, de verdad, ¿eh? jajajaja no te acuerdas como mola, tío nunca antes he estado en un sitio así, tío el militar ese pasada de lugares, tío Qué afortunado soy, eh, chavales Qué afortunado soy Mira esto lo que es, chavales De verdad, estoy arriba, a tope Vamos, chavales A por más historia, tío Guapo Pasada, tío Me encanta esto, eh Estoy alucinando con el paisaje Solamente, eh Todo blanco, tío, blanco, blanco Tío, es diferente, todo es como una nube, ¿no? Digo, esto que es, tío Que parece que estoy aquí en una nube Esto es raro Supongo que Dakla Es muy bonita por esto Por este tipo de arena Uff, casi se olvidan Pues poco, menos más que He hecho la última revisada Oh, ya, me estuvo ahí En estas tres baterías hay 60 euros, oído Esto también Efectamos la lente un momentillo, rápido Las lentes así del polvo este que ha caído Estamos en el Hotel Barbas Y tenemos que llegar A la frontera Con Mauritania Que son una hora De camino Entre que tengo que Repostar gasolina Mirad esto Menos de dentro Siempre se Se demora Pero Llegamos tardísimo, eh Esta es la moto de un Franchute Un buen chaval Un chaval que estaba en Guinea Ya os contaré Estaba en Guinea En Senegal Y todo eso Me estaba contando Y me ha metido En esa paranoia De coño Te va a tirar un mes En Mauritania Si ya lo sé Si en Mauritania No hay nada que hacer ahí Pero ¿Qué quieres? Tengo mis cosas Personales Que tengo que Tengo que solucionar Pero No me ha recomendado nada Esta en Mauritania Que tal Que ha tenido Muy mala experiencia Ahí Total Que nosotros Vamos a ir Vamos a echar un vistazo Ahora En En esto A ver como se Que tal Va el día Esperemos que No tengamos problemas Vamos tardísimo La gente Normalmente Se levanta A las Cinco de la matina Y empieza Y van para allá Y yo me he levantado A las cinco de la matina Y me puse a dormir otra vez Exacto ¿Vale? Ya está Nos vamos Y esperemos Chavales Que No se complique Las cosas El chaval Bueno Me hablaba De que Es una mierda Mauritania Pero claro Siempre me decía Me hablaba Del alcohol Que no hay alcohol Tío Que no hay Si Por eso El chaval Le jode mucho No le gusta No le gusta Porque no hay alcohol Entonces A mi me da igual Me parece perfecto Yo no No bebo alcohol No tomo nada Ni cerveza Ni nada No No me gusta Vamos al carajo Chavales Vale Hablas español bien ¿Hablas español? No Me diciendo un poco No, no Hablas muy bien Estuve ahí en Canarias Ah, en Canarias En 2004 2004 20 años 20 años Sí, señor Sí Hablas muy bien Hablas muy bien 20 años Y yo Duro un año En Canarias ¿Un año Y hablas bien Español? Sí Está bien ¿Por qué has vuelto Para acá? No, no Nunca ¿Y por qué No te ha quedado En Canarias? Porque yo no tengo Papel Ah, sí Bueno, yo creo Con cinco litros Extra Vamos más Que suficiente ¿Sabes? Ay, Dios Aquí va esto Así Espero que no se caiga Esto funciona Como Sincha ¿Vale? Operación Estrecha Chaval Operación Estrecha La mosca Está De hecho Vamos Así me gusta Tener las cosas Al centavo ¿No? ¿Eh? Cinco litros ¿Qué no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Perfecto Rápido Oye Yo creo Nada No sé Yo creo Que tengo Que esperar La cola Espera La cola La cola Espera Voy a preguntar Esa ¿Qué pasa? De mí Me meto por ahí Nada más En la dirección Contrario bonjour espanyol espanyol holand holand bonjour me encuentro en la frontera de greguerat mauritania donde me quedan aproximadamente unos 500 kilómetros hasta llegar a la capital nuachok unas 6 horas seguidas bajo el sol mauritano y con temperaturas rozando los 45 grados así que tenemos nuevo desafío vamos a echarle esto ya vamos a echarle esto ya antes que... porque mira, esto está... está, vamos es una fe voy a echarle todo voy a echarle todo estoy echando todo al suelo no sé si me escucha se ha roto otra vez el audio no sé si me escucha aquí estamos chavales una paradita y seguimos vale necesito comer una pequeña parada un refresquito y nos vamos a ver que está en este esta la parrita esta y un modo machaca ¿no? así un modo borrero y un modo borrero y y y y y y y la y y y esto Me agafiquito. Esto es lleno de mosca, tío. En el medio. Y vienen para mí. Me estaban persiguiendo. Cogas más que yo. No, no, no. Y en inglés o francés. En inglés o francés español. No, no francés. Él te explica inglés. No, yo soy literario. Espanol. Sí. No. No, no francés español. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Así que no puedes ver el cámara. No, no. Mira. ¡Márs! No. No, no, no. A ver si puedo apagar con... A ver si puedo apagar con... ¿Qué? 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 ¿Puedo apagar con dirham? Dirham? Euro. Euro, no tengo para ti. Solo para... ¿Eh? ¡Ah! 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 Edwin, no es para ti. Me da la idea. Uno, ahora, es bueno. Dérin, no es para ti. Dérin, no es para ti. совсем poco. ¡Ah! Porque yo estoy... Dérin... ¡Ah! Dérin, no es para ti. Eh! Es bueno. Yo vine en Marocco. Sí, sí, sí. Yo vine a Marocco. Le change todo. ¿Qué te pasa? ¿Y! Márcán, ¿no? Si asi no, nadie se gana pasar... ¿Y? No para hacer la derecha, mejor espera, mejor espera, ya compré 20, 20 litros, 200 litros, hago 16, 17 litros En este año no pasa nada, tengo un poco de pelo pero estoy tranquilo, hasta que llegue la moto ¡Gracias! No me conozco, es que como yo tengo que no me he preparado bien Si, fíjate en el que enviado acá ¡Gracias! La gilipollas, ya os dije que no me gana nadie Cuatro euros, pues ya ves tú, a mí me va a cambiar la vida a cuatro euros ¿Rotonda qué? Que ahora estoy liado yo, dejadme tranquilo porque estoy loco Ahora yo no entiendo de barco No, no, hay que ir con precaución, que aquí la rotonda se la trae en floja Los semáforos también Aquí todo de esto se la trae, vamos ¿Qué me dijo? ¿A la tercera rotonda tira para adelante? Tenía que haber comprado la tarjeta así Me vino un chico, me dice, oye, la tarjeta sí Y yo ahí estaba, como estaba liado con el tema de De, de, de Del visado, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si Pascual Pues entonces No me, no me he metido ni nada ese tío Venga, venga, métete Hay que tener un poquito de cuidado ¿Entendéis? Por eso estoy He hecho muy mal, he hecho mal De, de, de rifármela tanto Tenía que haber comprado una tarjeta Una tarjeta por lo menos Cambiar unos eurillos, ¿no? Un poquito de dinero Esto que coño es ahora? Un control, venga, va Tío No voy a romper ni la puta cabeza por ti No voy a romper ni la puta cabeza por ti No, no me ven Carajo Tío Tío Cometí el error de no comprar una tarjeta SIM Y cambiar algo de dirham marroquíe por Uguía La moneda local Di por hecho que en la capital sería todo más fácil Pero lo cierto es que nada de eso Conseguir una tarjeta SIM en este país Es casi misión imposible Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.